Hola estudiantes, ¿qué tal? Esta semana nuestro tema es ¿cómo hablamos más rápido? Entonces en este vídeo vamos a repasar cómo crear frases más cortas que eviten la repetición. Vamos a ver algunos ejemplos y pon atención a ver qué pasa. Bueno, ¿qué notamos aquí? Yo lavé mi bicicleta ayer, pero ¿cómo podemos decir esto de manera más corta? Yo la lavé ayer. María come desayuno todos los días. Podemos decir María lo come todos los días. Cuando voy a Puerto Rico, visito las playas. Podemos decir, cuando voy a Puerto Rico, las visito. Muy bien, entonces, ¿qué pasa aquí con estos tres ejemplos? ¿Por qué en el primer ejemplo usamos la? ¿De qué hablamos? Sí, la bicicleta es femenino y singular. Entonces podemos usar la. La lavé ayer. ¿Qué tal en el segundo ejemplo? ¿De qué hablamos? Sí, hablamos del desayuno. Entonces, el desayuno es masculino y singular. Usamos lo. María lo come todos los días. ¿Qué tal las playas? Sí, las playas es femenino y plural. Entonces, usamos las. ¿Qué son estos? Son objetos directos. Muy bien. Entonces, los objetos directos tienen pronombres, ¿verdad? Y el objeto directo es lo que vemos cuando preguntamos qué más el verbo. Sí, por ejemplo, ¿qué come María todos los días? María come el desayuno. Ese desayuno es el objeto directo. Bueno, entonces, aquí tenemos algunos pronombres de objeto directo, ¿ok? Si el objeto directo soy yo, se usa me, ¿verdad? Si eres tú, se usa te. Si es él, ella o usted o una cosa, usamos lo, masculino, o la, femenino. Si hablamos de nosotros, es nos. Y si hablamos de ellos, ellas o ustedes, usamos los, masculino, o las, femenino. Muy bien. Entonces, esos son los objetos directos, ¿sí? Bueno, más ejemplos. A ver qué notamos aquí. Yo compré un regalo a mi sobrina. Yo le compré un regalo. ¿Qué pasa aquí? Piénsalo. Todos los días envío mensajes a mis padres. Todos los días les envío mensajes. No hice la cena para ti. No te hice la cena. Bueno, con estos tres ejemplos, ¿qué pasa? Mirando el primero, yo compré un regalo para mi sobrina. Si estoy hablando de mi sobrina, ¿por qué no usamos la? Bueno, usamos le, porque mi sobrina es singular. Se usa para él o ella, ¿bien? Pero, ¿por qué no usamos la? Piénsalo. En el segundo ejemplo, usamos les para mis padres, porque es plural. Y en el último ejemplo, para ti, se usa te, ¿ok? Pero, ¿por qué no usamos la para mi sobrina o los para mis padres? ¿Son ellos el objeto directo? No. ¿Qué compré en el primer ejemplo? Compré un regalo, ¿ok? Este es el objeto directo. Bien. Entonces, mi sobrina lo compré para ella, ¿ok? Ella es el objeto indirecto. Muy bien. ¿Qué pasa en el segundo ejemplo? Por ejemplo, yo todos los días envío, ¿qué? Mensajes. Muy bien. Yo envío mensajes. No envío mis padres, ¿right? I don't send my parents. I send messages to my parents. Muy bien. Entonces, el objeto directo son los mensajes. Y a mis padres son el objeto indirecto. ¿Ok? Así es. Y finalmente, no hice la cena para ti. ¿Qué es lo que no hice? La cena. Muy bien. La cena es el objeto directo. Y el indirecto es, eres tú, ¿verdad? ¿Para quién? Para ti. Bien. Entonces, ese es el objeto indirecto. Muy bien. Así es. Entonces, tenemos estos pronombres para los objetos indirectos, ¿verdad? El objeto indirecto es cuando preguntamos, ¿a qué? O, ¿a quién? ¿Para qué? O, ¿para quién? ¿Verdad? No es el objeto directo, no es el objeto directo, sino es indirecto, indirectamente afectado. Entonces, muchos de estos pronombres son similares a los de objeto directo, ¿verdad? Me, te, nos. Pero, cuando hablamos de él o ella o usted, se usa le, ¿ok? Y no importa si es masculino o femenino. Y también, para ellos, ellas, ustedes, usamos les. Otra vez, no importa si es masculino o femenino. ¿Bien? Ok. Entonces, para más práctica, vamos a hacer una práctica en su guía de la semana 8, en las páginas 4 y 5, ¿ok? También vamos a ver las tarjetas de vocabulario y vamos a mirar el capítulo 10 de la Reina del Sur. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a Teachable y aquí estamos en la semana 8. Entonces, vamos a empezar. Aquí en la página 2 hay más explicación del objeto directo y el objeto indirecto. Ok. Entonces, pueden leer en las páginas 2 y 3. Hay más detalle y más ejemplos. Y luego, en la página 4, aquí está la práctica, ¿ok? Vas a circular el pronombre correcto para cada oración y después vas a escribir la oración en español, ¿ok? Usando el pronombre de objeto directo. Entonces, aquí tenemos, they want the book, ¿right? Sabemos que ellos o ellas quieren el libro, ¿bien? ¿Y cómo podemos decir el libro de una manera más corta? Sí, el libro es lo porque es el objeto directo y es masculino y singular, ¿ok? Entonces, podemos decir, lo quieren, punto. Eso es todo, ¿ok? Entonces, aquí tienes 10 preguntas, ¿ok? En las páginas 4 y 5. Esa es su tarea. Y después, pueden ver las tarjetas de vocabulario. Este es vocabulario de la reina del sur. Cruzar. Cruzar es to cross, ¿bien? Puedes practicar con diferentes modos de las tarjetas. Y tampoco olviden, no olviden su portafolio de pronunciación. Ya estamos en la última semana. We're in our last week. So, if you haven't already, try and record yourself reading this text aloud. And remember that you have both a male and a female voice as a comparison track. So, try that. Y puedes compartir tu grabación aquí en Padlet. I've given some comments and feedback to those of you who have already done it. And even if you have done it, do it again. A ver si mejoramos la pronunciación. Let's see if we've improved on our pronunciation this session. ¿Bien? Bueno, eso es todo. Mira el capítulo 10 de la reina del sur y nos vemos en clase. Hasta luego.